A ver que voy a hacer recopilación para que puedo comprar un macros o no. A ver que voy a hacer recopilación para que puedas comprar un macros cada uno, ¡me cago en la puta! Fue una pena que no empiñara ahí atrás, pedí el mío por 40 euros. ¡Joder! ¿Vale un minuto 70? ¡Joder! ¡Pillar o mando! ¡Mai lo Black Ops 4! Yo no sé si me valera... ...un 80, todo o sí. ¡Hostia! ¡Ey! ¡Dios mío, Grea! ¡Ey! ¡Mira mi muñeco cuando digo! ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¿Sabes cómo es lo que te hagan? ¡Sí! ¡Futbol! 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 Here Lighthouse H recapsen losilleros de número 2... ¿Futbol! Aham en el campo elevado... Tú así a acompañarnos por ellos... En el campo elevado... ...de la gran наших... ...peño a solution... ...nos Systemir키za 1... Creo que tendremos una campaña cooperativa, ¿no? Está bien, Es como un peru que cambian el mapa, cambian... Hay una zona que se llama zona oscura Ahí puedes ir de... 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 Farmeando armas Gracias Lo van a ver en canto, eso Iago, ¿sabes de que él tenía un pico? Vamos a pico, tirar el disco Va, con... Allí a ver si, no tiramos Si, ahí está Ah, no ingles... Es de... Es de... No hay una tienda, ¿qué? ¿Se ha Viewed? Ah, ah... Ah, ¿que se está? Si, yo he probar la pala o algo así Es que si no... Para dar un mando para comprar otra segunda magna compra. Para que venha a medir dos días a suponer la vaca que yo tenía antes. Es más si estos trajes se garantía, sabes, si compras nuevo. Para poder comprar un mando en Brasil... ¿Puedes escoger desde aquí junto, desde esta vez? No entiendo desde aquí ahorita. ¿Eh? ¿Puedes escoger desde aquí al respecto? ¿Se va aquí arriba? El juego completé. ¿Puedes escoger? Estás tirando desde aquí abajo. no me voy tengo miedo por favor eh, no me da nada espera, espera de dar un foo ah si carajo ahora si claro, porque si lo tiraba y después tiraba otro derecho en plan, no te da nada se tiraba otro, es claro ando y 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 a tomar y Nunca. Cuarta. Eres. Si, nesca ir a la derecha. Si voy a daclo Europn. Hey. ¡Ahí! ¡Ahí se hagan! ¡No salga! ¡No salga! ¡No salga! ¡Vamos a la gente! ¡No salga! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No salga! ¡No salga! ¡Vamos! ¡Vamos a dejar que lo haga dormir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mas dije! ¡Vamos! ¡Vamos las botas! ¡Eh! Se te des botas aquí los vamos! ¡Tenho vendas! ¿Y te vayas? ¡Yo también no vendas! ¡Hala! ¿Quién es esa esta escultura? ¡Ve aquí! ¡Ehhh! ¡Creo mi vida! Y ya está, si no está debajo. Dejaste ser que un mini escudo es un escudo grande. Aquí están los grandes. ¡Ah, Diago! ¿Qué muestras de dragón? Mira. ¿Dónde vas a ver? ¿Dónde vas a ver? ¿Dónde vas a ver? ¡Ah! ¡Dónde vas a ver! ¡Ah, Diago! ¡Vamos a ver los dragones! ¡Mira! ¡Me tracks! ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡Y ok! Oh, Wow! pero yo creo que está en el centro, yo no me marcaría ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora tengo la opción, ¿no? ¡Sobre el otro! ¡No hay gente, bueno! ¡Oh, disparaste y abrí para que se dé la cuenta de esta opción! ¡Dos botiquillos! ¡Ah, tengo otro papel! ¡Y libros, perdón! ¡Ah, tengo tiempo! Es un botín Es un botín Buah Madre, esto va muy temor en el material O que? A mesa esta redonda Que está aquí en el medio de la arena Es esta chaval A mesa del medio da un bloc de peta de arquivadeira Que le hace cada silla 40 de madera O si, en tres picazos No se escucha Si 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 O J El 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 no me olvidaba de esto, pero es mejor que yo me guste si, si no suscites, baila si, si no suscites, ya que se me diso ah, ah no, 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 no si, ya que se hizo no, 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 no joder, me cago un día, me voy a pegar la cara si, si, si eh, esta subiendo ah, de que mi arde, si, si, si un, si, si si, si vale 5, anda anda o no, no, no no, no no, no no, no no no, no no, no 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Adiós! ¡Adiós! El globo está matando el reo ¡Este es un video atrás! ¡Este es un video atrás! ¡Me en los 50! ¡Está tocado muchísimo este! ¡Este es un nuevo! ¡Este es de nuevo! ¡Este es de nuevo! ¡Baaaaa! ¡Baaaaa! ¡Adiós! ¡Baaaaa! ¡Este es de nuevo! ¡Este es de nuevo! ¡Este es de nuevo! ¡Señor! 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 ¡Pablo! ¡Señor! ¡Señor! ¡Están haciendo un equipo! ¡No! 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 No! a ver si tira me vende así el olillo porfa mira que estás aquí atrás espera, espera, aquí atrás donde estás tú? este hombre de verdad aquí, aquí es aquí un bar, ahí adiante eh, este está tocadísimo vamos, vamos yo voy a comer chau, chau chau, chau chau, chau chau, chau chau, chau chau, chau 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 ¿Qué pasa esta escopeta? No sé si hay que abrir. ¿Dónde va? Venga, venga, que está ganado. Tomad, tengo munición. Yo tengo un paciente. Ya voy a ir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenísimo. Eh, mirad un globo allí. Está abriendo un globo en 79. Estamos de puta madre en zona. No tenemos ni que movernos. Tiene 3 lanzadores, eh. ¿Qué quieres? ¿Qué usemos? ¿Ahora? ¿O qué? Si es para que usemos baila o algo Si ¿Quién? Ahí vamos Malo 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 Mierda Vamos a poder llevar estos 3 mini escudos, yo levo 6 Si tiro esto si Vale, levo eso Dejado, ¿te lo haré? Oh, lo que yo estoy Me lo haré Que te lo haré Pero está perdida, ¿no? No me viste Aquí, rompe tu cofre Si No me viste No me viste Eh, peña, 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 peña ¿Dónde? Pa' alí abajo Pero eh, abajo, unas naves rojas, es un tío solo, eh ¡Cambio! Si me dejad estirado, dejadme apujar yo una bala, aunque sea con su fusil o algo Que me falta de... Vale, está dentro de esta casa Falta muy solo, ¿sabes? Podemos hacer daño con 5 armas distintas Ahí yo bien, ahí yo bien, por donde hay naves Ahí estamos fuera de zona Creo que tengo que ir por aquí, eh Yo soy coñetado con los otros voces, ¿no? Oh Pues sí, tengo que ir por aquí ¿Por qué no se ve que me perdi? Por aquí Ah, espera, Hugo, que lo logré ¡Para, me mataste! ¿Verdad? No, mató a tres. Hay aquí otro barro. Quedan los cinco, uno abajo eh. Uno tengo. ¿Qué quiere? Cuatro. Tengo, pero ¿estas todos que mataron ni juntas nada? No. Tengo que ir a ver. Eh, bien sentí, subí, vení en dos. Tengo, tengo. Tengo, tengo. Está ahí eh, un escudo, un cincuenta, ¿verdad? Vení en dos, subí, rápido. ¿Vale? 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 Están sentando con otros a nuestra derecha de la montaña. ¿Vale? Nos queda dos a derecha y dos a izquierda. Está muy rápido, dirección. Está muy rápido, dirección. Está bien, el punto es escalera tarde a subirse. Uy, tienen barra. Cuidado, Junti. Vre, cuidado eh. Tengo dos enfrente y dos donde matamos antes a los otros, ¿sabéis? Sí. Vale, están se arruceando. Esperamos a ver que van a entrar. Sí, todo el bien. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ir ahí a guarrillos, ir a al lado. Vale, un abajo. Toma por culo, hijo de puta. A pobre, se está ahí un reeleando, eh, tío. Eches peluca. No, o dos de barfó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Queda, no sé si es tres, ¿no? O, o dos o un. Vale, está sin estudo. No, un, un tirado, un tirado. Está tirado ahí. No hay algo que hay que meter. Venay, chavales, venay. ¿Que está nuestro? Está arriba. Lo que está ahí tirado, porque se cae en la academia. No, pero... Tengo que ver otros polos por aquí, eh? Ah, bueno. ¿No queda un tipo? Sí. ¿Dónde pongo tal puto ratas este? Ratas, pasa para aquí, ratas. Voy a poner una lanzadera a ver si ves si es igual. Tengo yo. Eso puse, eso puse, me da. No, 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 no. ¡Brega, brea, brea! ¡Toma! Tira esto. ¿Dónde coño está el puto ratas este? No sé. ¿Tú que sí, aquí os 4 o 1 mat? Voy a perder. ¡Vale, vales! ¡Toma victoria, chavales! ¡Vale! 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 ¡Vale!